hola a todos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a realizar una blusita con tirantes es una puntada nueva en el canal queda súper bonita trabajamos puro punto alto y punto bajo es muy sencilla de realizar ya saben la realizamos solamente con dos piezas y unimos en los costados además de parte separada hicimos los tirantes con punto medio alto queda súper bonita y es muy sencilla de realizar en su propia talla así que espero que les guste como siempre si son nuevos en mi canal los voy a invitar a que se suscriban ya que no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada semana de nuestros vídeos por supuesto si ya siguen el canal bienvenidos una vez más así que sin más vamos con la lista de materiales y con el paso a paso muy bien y para la lista de materiales yo trabajé con un estambre súper delgadito es un hilo de grosor número 2 y lo trabajé con un gancho de 5 milímetros este está recomendado para trabajar con uno de 4.5 pero lo trabajé con uno de 5 además nuestras tijeras nuestra hoja lanera y algunos marcadores muy bien y para iniciar vamos a realizar nuestras cadenas y en esta ocasión les voy a mostrar con una pequeña muestra solamente para que miren el tipo de puntada así que vamos a realizar una tira de cadenas vamos a realizarla en dos piezas exactamente iguales para esta voy a realizar un total de 47 cadenas pero recuerden que esta solo es una muestra así que voy a hacer menos pero en total para la prenda original van a ser 47 muy bien una vez que tenemos realizadas nuestras cadenas vamos a iniciar con la vuelta número 1 para eso una vez que ya tengo las cadenas aquí voy a poner mi marcador en la última cadena porque va a representar a mi primer punto alto así que vamos a trabajar en la cuarta cadena traigo hebra y voy a sacar de dos en dos realizando un punto alto entonces como al inicio puse el marcador esto va a representar a un punto y voy a trabajar así toda la primera vuelta con punto alto un punto alto por cada cadena cargo gancho inserto en la siguiente cadena traigo hebra y saco de dos en dos muy bien una vez que ya tenemos terminada toda nuestra primera vuelta de puro punto alto recuerden son 47 puntos los que yo realicé para la prenda original ahora la siguiente vuelta vamos a realizar una cadena giro mi trabajo y justo donde sale la cadena de base voy a realizar un punto bajo así que inserto traigo hebra tengo dos hebras en el gancho y saco este es mi primer punto que es un punto bajo que realizamos justo donde sale la cadena de subida ahora el segundo punto nuevamente un punto bajo aquí marque ya en el primer punto recuerden ahora voy a hacer una 2 3 4 y 5 cadenas de separación dejo un punto de base de la vuelta anterior y en el siguiente cierro con un punto bajo inserto traigo hebra y saco las 2 este es nuestro primer arco ok por toda esta segunda vuelta vamos a realizar estos arcos siempre con cerrando con dos puntos bajos y el siguiente con uno ahora nuevamente una 2 3 4 5 cadenas de separación dejo un punto de base y en el siguiente cierro con un punto bajo y ahora me toca nuevamente otro punto bajo recuerden iniciamos con dos puntos bajos 5 cadenas de separación luego cerramos con un punto bajo dejando un punto de base de separación nuevamente cinco cadenas y ahora nos toca cerrar con dos puntos bajos siempre dejando un punto de base vieron y aquí terminamos con los dos puntos bajos nuevamente una 2 4 5 cadenas dejo mi punto de base y en el siguiente ahora me toca cerrar solamente con un punto nuevamente 5 cadenas 2 3 4 5 dejó un punto de base y me toca con dos puntos bajos así nos vamos a ir por toda esta segunda vuelta muy bien aquí ya llegamos al final de la segunda vuelta como ven así es como se va mirando y al final siempre tenemos que cerrar que terminar nuestra vuelta siempre con nuestras cinco cadenas dejando un punto de espacio de base de la vuelta anterior y al finalizar nos deben de quedar los dos puntos bajos justo como en el inicio ok no podemos terminar con un punto tiene que quedar exactamente como lo iniciamos como iniciamos esta vuelta con los dos puntos bajos aquí donde tenía el marcador justo me toca terminar el último punto bajo traigo hebra y cierra de esta forma es como queda nuestra segunda vuelta muy bien vamos con la tercera vuelta y para la tercera vuelta vamos a iniciar con punto alto entonces para eso vamos a realizar tres cadenas de subida que van a representar a nuestro primer punto alto así que tengo aquí mis tres cadenas y voy a poner el marcador justo en la tercera cadena giro mi trabajo y voy a realizar un segundo punto alto justo en el segundo punto de la vuelta anterior cargo y voy a realizar un segundo punto alto y voy a realizar un segundo punto alto y voy a realizar un segundo punto alto entonces esta vuelta la iniciamos con dos puntos altos ok esta vuelta es totalmente diferente a la vuelta anterior así que ahora vamos a hacer una dos cadenas de separación aquí justo en el primer espacio de las cadenas de separación voy a cerrar con un punto bajo de esta forma me queda aquí en el inicio justo un medio abanico de dos puntos altos dos cadenas y cerramos con un punto bajo ahora siguiente paso vamos a realizar una dos tres cuatro cinco cadenas voy al siguiente espacio y cierro con un punto bajo ok de esta forma va quedando ahora toca una dos cadenas y justo esto nos va a tocar trabajar aquí justo encima de los dos puntos bajos de la vuelta anterior y ahí vamos a realizar dos puntos altos así que cargo gancho después de las dos cadenas de separación y punto alto justo encima del primer punto bajo de la vuelta anterior nuevamente cargo gancho y realizó el segundo punto alto ahora para terminar con este paso vamos a realizar nuevamente dos cadenas de separación y cierro nuevamente con un punto bajo en el siguiente espacio así es como vamos a realizar esta tercera vuelta ahora nos toca 1 2 3 4 5 cadenas de separación justo aquí nos toca el espacio de un punto bajo de la vuelta anterior y en el siguiente espacio cerramos con un punto bajo aquí ya llegamos nuevamente a los dos puntos bajos y entonces ahí nos toca siempre una dos cadenas de separación 2 puntos altos justo encima de los dos puntos bajos de la vuelta anterior y terminamos con las dos cadenas de separación cerrando en el espacio con un punto bajo 1 2 cadenas de separación y justo en el siguiente espacio cierro con un punto bajo recuerden que pueden regresar el vídeo las veces que necesiten para no perderse ningún paso nuevamente 2 3 4 5 cerramos justo en el espacio siguiente con un punto bajo y nuevamente ya llegamos a los dos puntos bajos y ahí siempre vamos a trabajar una dos cadenas de separación dos puntos altos perdón encima justo de los dos puntos bajos de la vuelta anterior 2 puntos altos terminamos con dos cadenas y cerramos en el espacio con un punto bajo toda esta tercera vuelta de esta forma muy bien aquí ya llegamos justo al final de la tercera vuelta y fíjense tenemos que terminarla exactamente como iniciamos empezamos con nuestras 2 cadenas de separación y justo aquí en el último los 2 puntos altos porque es donde tenemos los 2 puntos bajos de la vuelta anterior aquí tengo un punto alto justo donde tengo el marcador voy a quitarlo y termino con el segundo punto alto muy bien así es como queda a partir de aquí vamos a repetir solamente la vuelta número 2 y la vuelta número 3 la vuelta número 2 y la vuelta número 3 por todo nuestro proyecto así que aquí terminamos con puntos altos y la siguiente vuelta nos toca iniciarla con puntos bajos así que la vuelta de puntos bajos solamente vamos a subir con una cadena giramos nuestro trabajo realizamos nuestros primeros 2 puntos bajos justo encima de los 2 puntos altos que acabamos de terminar en la vuelta anterior marco aquí mi primer punto segundo punto bajo y nos toca trabajar las 5 cadenas de separación que vamos a ir cerrando en cada espacio con un punto bajo o con dos puntos bajos según como nos va tocando miren aquí vamos a hacer 1 2 3 4 5 cadenas de separación voy al siguiente espacio cierro con un punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas de separación y justo aquí me encuentro ya con los 2 puntos altos de la vuelta anterior y ahí voy a cerrar los 2 puntos bajos justo aquí encima de un punto alto mi primer punto bajo siguiente punto bajo 5 5 y nuevamente 5 cadenas de separación así que esta vuelta todas las cadenas de separación van a ser 5 voy al siguiente espacio cierro con punto bajo y ahorita nos va a tocar encontrarnos nuevamente con los 2 puntos altos de la vuelta anterior y ahí siempre vamos a trabajar los 2 puntos bajos encima ok esta parte 1 2 3 4 5 cadenas de separación aquí me toca trabajar justo encima de los 2 puntos altos de la vuelta anterior y realizamos los 2 puntos bajos 1 y 2 así que toda esta vuelta exactamente de 5 cadenas de separación entre un punto y otro muy bien aquí ya llegué al final de la vuelta me toca trabajar mis 2 puntos bajos el último justo donde tenemos el marcador y de esta forma terminamos con esta vuelta entonces como les dije aquí ya no más nada más nos toca repetir lo que sería la vuelta número 2 y la vuelta número 3 por todo nuestro proyecto hasta obtener lo largo que queremos nuestra pieza vamos a realizar dos piezas exactamente igual para el top y más adelante les muestro como realizamos los tirantes y bien aquí les muestro como ya tengo realizadas las dos piezas como les dije son exactamente igual aquí tengo ya una entonces para realizar su propia talla es muy fácil porque van a tomar la medida exactamente de un costado todo alrededor de su pecho y lo van a dividir en dos porque recuerden que lo vamos a hacer en dos partes y ya para la parte del resto del cuerpo como ven este tipo de puntada suelta muy bonito así que va a tener una soltura muy muy bonita además de que está realizada con un estambre súper suavecito así que suelta más entonces una vez que ya tenemos realizadas nuestras nuestras dos piezas exactamente iguales vamos a realizar los tirantes y para eso vamos a trabajar con puro punto medio alto así que para eso voy a realizar mis cadenas de inicio de inicio y para esta parte voy a trabajar con seis puntos así que voy a realizar una 2 4 5 6 cadenas de inicio más una para subir a mi primera vuelta cargo gancho 5 y entonces justo en la cadena número 6 inserto el gancho traigo hebra tengo tres hebras en el gancho y las voy a sacar de un solo para trabajar punto medio alto aquí voy a marcar mi primer punto y voy a trabajar por los el resto de los de las cadenas que me faltan con punto medio alto exactamente igual ya vieron nuevamente cargo gancho siguiente cadena inserto traigo hebra y saco las tres de un solo con esta puntada voy a trabajar todo el largo del tirante y aquí ya llegue al final para la siguiente vuelta siempre subo con una cadena que solo trabaja como cadena de base inserto en el primer punto y sacó los tres voy a marcar aquí siempre mi primer punto nuevamente cargo gancho siguiente punto y sacó los tres así que el largo del tirante va a depender también de su propia medida lo que pueden hacer en este momento ya es cerrar los costados de su top y así ya se pueden medir muy fácil el largo que quieren para sus tirantes entonces voy a trabajar dos piezas también exactamente igual para el tirante para los tirantes y les muestro cómo es que lo pegué a mi prenda muy bien aquí ya tengo lo que son los dos tirantes con el largo que yo necesitaba tienen que ser exactamente las dos piezas iguales ok y una vez que ya tienen cerrado los costados del top ya vamos a pasar a pegar los tirantes así que como ven aquí ya tengo mis tirantes y lo que voy a hacer es que con la aguja lanera con esta hebra que dejé voy a pasar a coserlos exactamente a donde yo quiero por ejemplo aquí ya tienen muy bien cerrada su pieza y ya es más fácil que ustedes se midan la prenda y acomoden los tirantes de manera que más les guste yo voy a dejar aquí unos 5 centímetros de cada lado y aquí en esta parte es donde voy a dejar muy bien fijados los tirantes y bien aquí ya les muestro cómo es que quedó terminada el terminado el top como ven queda súper suelta y ya está este tipo de puntada queda muy bonita quedan marcadas estas líneas y es muy sencilla y muy rápida de trabajar así que sin más hasta aquí llegamos nuevamente al final de un vídeo más espero que les haya gustado como siempre los voy a invitar a que me regalen un like si les gustó el vídeo y por supuesto a que no se olviden que los espero en el próximo y también en el próximo vídeo y con el próximo vídeo más y con el próximo vídeo más y con el próximo vídeo más